Hola. 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 Hola, mariposa. Mira, qué bonita. Qué linda mariposa. ¿La ves? Vamos a saludarla despacito para no asustarla. Hola. Hola, mariposa. Mira, un pajarito. Es un pajarito azul. Qué lindo. Saludamos al pajarito con la mano. Hola, pajarito. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Vamos a aplaudir. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Vamos a saltar. ¡Qué divertido! Bye, bye, pajarito. Bye, bye, mariposa. Mamá. 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 ¿Quién es ella? Mamá. Mamá está triste. Triste. Mamá. 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 Mamá está triste. ¿Le damos un abrazo a mamá? Sí. Abrazón. 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 Ahora, mamá está feliz. Mamá está feliz. Papá. Papá. Hola, papá. ¿Quién es? Papá. Sí, es papá. Papá está triste. Triste. Vamos a darle un abrazo a papá. Abrazo. Abrazo. Ahora papá está feliz. Papá está feliz. Mira, mira. Es un bebé. Un bebé. Bebé. Vamos a vestirlo. Aquí tenemos una camiseta. 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 Una camiseta. ¿Le ponemos la camiseta al bebé? Sí. Lista. Ahora le pondremos... Hmm. Le pondremos... Ya sé. Un pantalón. Un pantalón. ¿Puedes decir pantalón? Panta-lón. Panta-lón. Sí. Le ponemos un pantalón. Así. Mira. ¿Qué más? Le ponemos al bebé. ¿Le ponemos... calcetines? Sí. Unos calcetines. Unos calcetines. Dos calcetines. Uno. Dos. Un calcetín en este piecito. Y otro calcetín para el otro piecito. ¡Listo! ¡Listo! ¿Qué más? Mira. Aquí tenemos unos zapatos. Zapa-tos. ¿Se los ponemos? Sí. ¡Listo! Zapatos. 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 ¡Le ponemos un gorro! ¡Sí! Le ponemos un gorro. ¡Espera! Espera. ¿Dónde va el gorro? Hmm. ¿En los pies? No. No. El gorro va en la cabeza. En la cabeza, sí. ¡Listo! Ya quedó vestido el bebé. ¡Qué lindo se ve! Abuela. Abuela. ¿Dónde está abuela? ¡Allí! Allí está abuela. 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 Un fuerte abrazo para abuela. Abuela. Un abrazo para abuela. ¿Pero dónde está abuelo? Allí. Allí está abuelo. 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 Un abrazo para abuelo. 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 Una granja. Una granja. En la granja viven muchos animales. Mira. ¿Qué tenemos aquí? ¿Sabes qué animal es? Sí. Es una vaca. Mira. Una vaca. Vaca. La vaca es un animal grande y fuerte. Tiene cuatro patas y una cola larga. La vaca comen pasto y hierbas. Esta vaca es blanca con manchas negras. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Es el sonido que hace la vaca. ¿Escuchas? Sí. La vaca hace mu. Inténtalo tú. M, 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 bú. ¡Muy bien! ¡Hola, vaquita! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Lola! ¡Lola! ¡Hola, Lola! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola y hace muu. Hace muu. Wow, vaquita. Mucho gusto. Me encantó cantar contigo. Bye bye. ¿Cuál otro animal vive en la granja? Vamos a descubrirlo juntos. Caminando, caminando. La, la, la. La, la, la. ¡Mira! ¡Un cerdo! ¿Puedes saludar al cerdo? Saluda con tu mano y di hola. ¡Hola cerdo! ¡Hola! Oink, oink, oink. Así hace el cerdo. Oink, oink, oink. Oink, 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 oink. ¿Cómo hace el cerdo? Oink, 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 oink. Los cerdos son animales muy inteligentes. Les gusta comer plantas e insectos. Los cerdos tienen una cola rizada y usan su olfato para buscar comida. Jejeje. ¿Continuamos buscando animales? Sí, sí. Caminando, caminando. La, la, la. La, la, la. Yo veo un... ¿Qué podría ser? No sé. No sé. No sé. ¡Es un caballo! ¡Un caballo! ¡Mira! ¡Un caballo! Saluda al caballo. ¡Hola! Los caballos tienen piernas largas y corren muy rápido. Corren, corren, corren muy rápido. ¿Sabes qué sonido hace el caballo? Escucha. Escucha. ¡Guau! Hace... Escucha. ¡Sí! ¡Adiós, caballo! Juguete. 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 La pelota es un juguete muy divertido. Pelota. Pelota. Una pelota. Las pelotas son redondas. Redonda. Redonda. Esta pelota es de color azul. Como el cielo. Como el cielo. Puedes aventar y atrapar la pelota. ¿Listos? Aventar. Aventar. Y atrapar. Atra-par. Atra-par. ¡Qué divertido! También podemos patear la pelota. ¡Qué divertido es jugar con la pelota! Una pelota. Una. Dos pelotas. Dos pelotas. Una. Dos. Una. Dos. ¡Yay! ¡Muchas pelotas! Más. 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 Ma-ma-ma-ma-mas. Más. ¡Mira este juguete! ¡Me encanta este juguete! ¿Quieres descubrir qué hay adentro? ¡Sí! ¡Abrimos para descubrir! ¿Listo? Abrimos el primero. ¡Abrir! ¡Guau! ¡Es un león! El león es un animal fuerte. El león hace... ¿Cómo hace león? ¡Muy bien! ¿Abrimos más? ¿Más? ¡Sí! ¡Abrimos más! ¿Listo? ¡Abrir! ¡Guau! ¡Es un elefante! ¡Elefante! El elefante es un animal grande y de color gris. Tiene orejas grandes y una trompa larga. ¡Me encantan los elefantes! ¡Elefante! ¿Quieres abrir más? ¿Más? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Listo? ¡Abrir! ¡Guau! ¡Es un oso! ¡Un oso! Los osos son muy grandes y fuertes. Les gusta comer pescado y frutas. ¿Te gusta comer frutas como oso? ¡Sí! ¡A mí también! ¡Bien! ¡Uf! 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 ¡Qué lindo perrito! Los perritos son animales cariñosos y juguetones. Este perrito es de dos colores. Este perrito es de dos colores. ¡Blanco y negro como un oso panda! ¡Qué lindo! ¡Uf! 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 ¿Cómo hace el perro? Te escucho. ¡Sí! ¡El perro hace... ¡Uf! 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 ¿Te gustó descubrir animalitos? ¿Animalitos? ¡Sí! ¡A mí también! ¡Picaboo! ¡Picaboo! ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Allí estás! ¡Allí! ¡Allí estás! ¡Ahora me toca a mí! ¡Jica! ¡Bú! ¡Jica! ¡Jica! ¡Bú! Esta es la cara. ¡La cara! ¿Puedes decir cara? ¡Cara! ¡Cara! La cara es redonda. ¡Redonda! Estos son los ojos. ¡Ojos! ¡Ojos! ¿Puedes decir ojos? ¡Ojos! 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 ¡Son los ojos! ¡Sí! ¡Estas son las orejas. ¡Orejas! Tenemos dos orejas. ¡Una! ¡Dos orejas! ¡Una! ¡Dos orejas! ¡Esta es la boca! ¡Boca! 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 ¿Puedes decir boca? ¡Bo-ca! ¡Boca! Con la boca puedes hablar, cantar y comer. La boca tiene una lengua y tiene dientes. Y esta es la nariz. ¡Nariz! Con la nariz puedes oler. ¿Dónde está la nariz? ¡Aquí! ¡Aquí está la nariz! ¡Toca tu nariz! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Nariz! Cabeza, ojos, cabeza, ojos, nariz, boca y oreja. Cabeza, ojos, cabeza, ojos, nariz, boca y oreja. ¡Más rápido! ¡La cantamos más rápido! ¡Sí! ¡Listo! ¡Cabeza, ojos, cabeza, ojos, nariz, boca y oreja! Cabeza, ojos, cabeza, 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 ojos, nariz, boca y oreja. ¡Aquí tenemos la vocal E! ¡E! 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 Ahora inténtalo tú. E. ¡E! ¡Muy bien! E. ¡E. Estrella. ¿Puedes escuchar el sonido de la vocal E? Escucha. estrella. ¡Excelente! ¡Estrella! ¡Sí! Hay muchas palabras que comienzan con la letra E. Como elefante. Mira, un elefante, el animal más grande de la Tierra. Y ahora, elote. ¡Elote! ¡Elote! Es delicioso comer elote. ¡Comer elote! Y por último, erizo. ¡Un erizo! ¡Es un animal muy lindo! Su espalda está cubierta en espinas. Vamos a mandarle un beso al erizo. Beso. 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 ¡Mua! ¡Mua! ¡Jeje! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí. 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 No. 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 No Sí, sí, así se dice sí. No, no, así se dice no. Sí, sí, así se dice sí. No, no, así se dice no. ¿Quieres adivinar qué animal soy? Sí, vamos a jugar. ¿Estás listo? Adivina, adivina qué seré, qué seré. ¿Acaso soy un león? No, no, no soy un león. Tengo unos bigotes, tengo unos bigotes y una naricita. ¿Soy un pájaro? No, no, no soy un pájaro. Adivina, adivina qué seré, qué seré. Soy chiquito, soy bonito y brincaré. ¿Qué seré? ¿Qué seré? Ya brinqué. Soy un conejo. Adivinaste. Sí, muy bien. ¡Bravo! Guau. ¡Mira! ¡graneros! ¡Son unos graneros! ¡Grane-ros! Un granero es una casita para las vacas y otros animales. También es un lugar donde guardamos su comida. ¿Cuántos graneros tengo? Vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco graneros. Cinco graneros. Estos graneros son de diferentes colores. Tengo un granero rojo, uno naranja, uno verde, uno azul y uno morado. Pero, ¿dónde están los animales? No los veo. No los veo. Hmm. ¿Dónde están? Creo que están dentro de los graneros. Dentro de los graneros. ¿Me ayudas a buscarlos? Sí. Empezamos con este. ¿Quién está dentro del granero rojo? El granero, el granero. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Hay que abrir. ¿Listo? Uno, dos, tres. Abrir. ¡Una vaca! Es una vaca. ¡Hola, vaca! La vaca estaba dentro del granero rojo. Mira. Esta vaca es blanca con manchas negras. ¿Qué sonido hace la vaca? Sí. Muy bien. La vaca hace mu. Mu. ¡Qué linda! Pondremos la vaca en frente del granero rojo. Así. Listo. ¿Qué animal vive dentro del granero naranja? El granero, el granero. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Hay que abrir. Abrir. Uno, dos, tres. Abrir. ¡Mira! Es un cerdo. Cerdo. ¡Hola, cerdo! El cerdo estaba dentro del granero naranja. ¿Qué sonido hace el cerdo? El cerdo hace oink, 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 oink. Hasta luego, cerdito, te pondremos en frente del granero naranja. ¿Listo? Qué divertido es jugar con los animalitos. ¿Quieres abrir más? ¿Más? Sí. Abrimos más. ¿Qué animal vive dentro del granero verde? ¿Te gustaría descubrirlo? Sí. El granero, el granero. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Hay que abrir. Abrir. Uno, dos, tres. Abrir. Es un pato. Hola, pato. Hola, pato. El pato estaba dentro del granero verde. ¡Qué bonito pato! Este pato es de color amarillo y su pico es naranja. ¿Sabes qué sonido hace el pato? ¡Sí! ¡Muy bien! El pato hace cuac, 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 cuac. ¡Qué lindo patito! Bye, bye, pato. Pondremos el pato en frente del granero verde. ¡Listo! ¿Escuchas eso? ¿Qué podría ser? Escucha. ¡Es un caballo! ¿Lo escuchas? Pero, ¿dónde está el caballo? No lo veo. No lo veo. Vamos a ver si está dentro del granero azul. El granero, el granero, el granero. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Hay que abrir. Uno, dos, tres. Abrir. Aquí está el caballo. ¡Hola, caballito! El caballo estaba dentro del granero azul. ¿De qué color es el caballo? Es café. Es de color café. ¿Sabes qué sonido hace el caballo? ¡Sí! El caballo hace... ¡Bye, caballo! Lo pondremos en frente del granero azul. Por último, tenemos el granero morado. Veamos quién vive dentro del granero morado. El granero, el granero. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Hay que abrir. Uno, dos, tres. Abrir. ¡Es un ratón! ¡Hola, ratón! El ratón estaba dentro del granero morado. El ratón es de color gris y su nariz es rosa. ¡Qué linda naricita! ¿Sabes qué sonido hace el ratón? ¡Sí! ¡Muy bien! El ratón hace... ¡Squik, squik, 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 squik! ¡Squik, squik, squik, squik! ¡Adiós, ratón! Lo pondremos en frente del granero morado. ¡Yay! ¡Listo! Todos los animalitos salieron de sus graneros. ¡Eso fue muy divertido! ¡Yay! ¿Escuchas eso? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Es el teléfono! ¡El teléfono! ¡Mira! ¡El teléfono! Bueno, ¿lo contestamos? ¡Sí! Usamos la cabeza para contestar... ¡Hola! ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¿La nariz? ¡Bueno! ¡Hola! ¡Tampoco! ¿Las orejas? ¿Las orejas? ¿Las orejas? ¡Sí! ¡Hola! ¿Quién habla? ¡La abuela! ¡Hola, abuela! ¿Cómo estás? ¡Yo estoy muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, abuela! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós, abuela! ¿Le mandamos un besito a la abuela? ¡Besito! ¡Bye, bye! ¡Mira este instrumento! ¡Se llama xilófono! ¡Xilófono! ¿Puedes intentar decirlo? ¡Xiló-fo-no! ¡Xiló-fo-no! ¡El xilófono es un instrumento musical! ¡Un instrumento musical! ¡Mira! Usamos estos palitos para tocar el xilófono. ¡Palitos! ¡Pal-i-tos! Con estos palitos tocamos las barras y hacemos sonidos divertidos. ¡Así! El xilófono tiene ocho barras de diferentes colores. ¡Vamos a contarlas! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¿Puedes contar conmigo? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ocho barras! ¡Muy bien! Y mira, ¿cuántos colores tiene? Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, azul oscuro, morado y rosa. ¡Qué bonitos colores! El xilófono es como un arco iris de colores y sonidos divertidos. ¡Adiós! ¿Te gustó? ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Mua!